¡Gracias! 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 Saludos para toda la banda que andamos en Toluca que traen el desmadre o no vienen los demás pueden desvanecer un poco de coche trajeron y desvanecer y hablaron a dos por ciento a dos por ciento abiertan caer en los caminos pasados acero ahora manteniendo ¡Suscríbete! 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 Haciendo lo que más nos gusta Salir a rodar Virar el cruising El canal heater de Huizache Se la saben Cáile perrote, cáile perrote Ya te mire Déjate descolgarles de califas Homies unidos presentes Dejate descolgarles de califas En la wals Y el municipio en el mundo solo sigue ahí, a la oscuridad. La luz de las paredes del infierno subimos a la oscuridad. Cuida hasta arriba. La pared se reclama, no quiere su alma. Vengo a la calle, no le gusta nada. La pared es del barrio, no se mojara. Se viena a los chicos, no se han venido en tamaño. Con la pared es del otro, que la gente está muy, pero no se va a detener como la que se reclama. Without full de 세 태ef que yo le vas a mostrar a los chicos, se miss una en esta mañana, lo que病en entre los niños, son. La lógica, quién es el primer de los niños. ¿Qué? Ciencias de laveyra. Impregues de la revers waar discrete de la caja con tromba y duro en tromba. De los IGIS de visitan los que viajamos en tu asis! Semana de pasás, ¡Suscríbete! 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 ¡Saludantes, carnal Velázquez! ¡Tacilado, carnal! A ver qué día nos invitan a rodar de aquel lado ¡Echense nomás que ambiente! Mejor que en Califas uno de regreso igual 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 10 11 11 12 13 13 ¡Suscríbete! Sí La idea es que sí, carnal, verdad? Hay mucha diferencia entre otros estados, la verdad Lo que sale de cada quien acá en Toluca, Ciudad de México, es otra cosa Hay más banda, se pone más bueno No. Miren, el carnal Tobar ya nos alcanzó. Toluca, para los que no creen, ahí está. Ahí está como de bajada a la calle, ¿no, güey? Aquí va a pegar más allá. Ahí está como de bajada a la calle. Saludos, mi perrote. Saludos. Saludos. ¡Vamos! Saludos, carnal, Oscar, hasta Guerrero. Saludotes, carnal. Saludotes, carnal, Oscar, hasta Guerrero. Jaja, al mero piso. Carnal Heater tirando Cruising. Toma la receta, las admitimos otro rato. Aguanta.